La rama no se ve, ¿verdad? La rama no se ve No sirve, güey Ah, ahí está Yo te pulté, güey No, se va a tirar algo, cuando le tires, güey, se va a caer Eso te lo arreglo, güey ¿Ves? 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 Sí, vos Ya, güey ¡Ah, güey! ¡Ah! Ya, güey ¿Questa? ¡Qué! ¡Suscríbete!